De Filé, para que veas, que este pueblo no cambia de idea, se va la bandera de Vista y Perón, trae a la corrida de Filé. Para que veas, que este pueblo no cambia de idea, se va la bandera de Vista y Perón, trae a la corrida de Filé. Para que veas, que este pueblo no cambia de idea, se va la bandera de Vista y Perón, trae a la corrida de Filé.